Apreciados amigos, qué hermosura, ¿no? Cómo Neemías, el libro de Neemías capítulo 9, establece un resumen de cómo, a pesar de las conductas, de los comportamientos del pueblo del Señor, el Señor, conforme a su bondad, su misericordia, no actuaba igual. La tendencia, si os observáis, es eliminar del texto esto y enfatizar que el pueblo de Dios se portaba mal. Pero a mí me parece que lo que le da énfasis y verdadera dulzura al texto es que, a pesar del comportamiento de este pueblo, Dios no lo rechazó. Y esto es muy hermoso, ¿no? No para que hagamos lo que nos dé la gana, que nadie quiere hacer además. Eso es que la gente piensa que, bueno, qué bonito, sin Dios puedo hacer lo que yo quiera. Dios controla a los que se portan bien, a los buenos y a los malos como se descuiden. En fin, no, 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 la idea bastante complicada es la vida. Es como para andar jugando a ser moralistas. Hermosura, el capítulo 9 del libro de Enemías. ¡Un abrazo, amigos!